Música 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 ¡Yuya! Presente. Tienes falta el miércoles pasado, espero tu justificante señorita Hola pupuras, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yuy y estoy súper feliz de estar otro viernes más con ustedes, en verdad los extrañé, que milagro, que milagro Yo sé que ahorita se vienen muchas fechas como la graduación y que siempre hay bodas Espero que haya bodas, a mi me gustan las bodas Como podrán ver, hoy estoy más producida, tengo unos caireles muy finamente hechos, un peinado muy acá Este maquillaje está súper fácil de hacer, como podrás ver, tenemos unos ojos sencillos Esto puede ser de noche o de día, todo depende de los labios Si pones algo clarito en un color piel o un brillito, pues puede ser de día Si le pones un rojito, pues de noche Te quieres ir más retocada, más que nada Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Otras cosas que te recomiendo es que si te depilas, no lo hagas el mismo día Porque he tenido muchas malas experiencias que no les quiero contar Yo también ¿Dónde se depiló el bigotito y qué? Están mirados, hoy estoy con mi boca toda hinchada Como me salían pocos pelitos, decidí Pero ahí estoy todo un hombre Y pues nada guapuras, vamos a empezar con el tutorial Noche, antes te voy a recomendar hacer una mascarilla que está en verdad divina Como para preparar la piel para un día especial que te quieres maquillar Y que quieres que se vea como reluciente o con mucha vitalidad Antes de dormir vamos a hacer una mascarilla Necesitamos la mitad de un pepino o menos Tres cucharadas de yogur natural Y una de miel Tenemos que licuar el pepino antes que nada Y ahora lo vamos a juntar con los ingredientes que te dije antes La idea es que quede una mezcla homogénea Y que se sienta como una cremita bastante líquida Puedes poner musiquita que te relaje o te ponga feliz A mi me gusta hacer eso porque soy ridícula Y ya que está listo, ponlo por toda tu cara Y si quieres también por el cuello Y ya que terminaste, déjalo ahí por 20 minutos Por cierto, no hagas esto si eres alérgica a alguno de estos ingredientes Y ya, ahora lava tu cara con agua muy fría Y pon tu crema o lo que te pones antes de dormir Y en las uñas, como podrás ver yo siempre tengo las uñas pintadas Pero siempre es como de uso de color Nunca me echo como el diseño acá muy tardado y esas cosas Siempre las tengo pintadas y me gusta que no estén mal hechas Ni que les falte más cacho de pintura o que estén salidas Es por eso que te voy a enseñar como es que yo lo hago Sin estarme estresando de que queden muy perfectas Y con el pulso así Primero tomo una lima y hago que todas tengan la misma forma Y estén del mismo tamaño Después elijo el color de pintauñas que más me guste Y sin temor a la destrucción y que se salga todo, las pinto La idea es que no importa que te salgas Pero que no te quede nada sin pintura Y por último pongo una capa de brillo Que por cierto, este me ayuda a que se seque más rápido Antes de ir a la cama, espero un ratito que no estén completamente frescas Y pueda manchar algo Y en pose de momia con las manitas sin moverse Intento dormir mientras se secan El otro día con agua caliente, jabón y mi esponja Mientras me baño, quito todo lo que no está padre Y después nos quedan perfectitas en verdad Empezaremos poniendo base de maquillaje por toda nuestra cara Pon un poquito de polvo para que no te brille la cara Sobre todo en la zona T si tienes la piel grasa Puse una sombra que es muy parecida al color de mi piel por todo el párpado Y también por la línea de las pestañas Revolví un color rosita con una naranja cafezoso Y lo puse en la cuenca, o sea en donde se sume el ojo La idea es que no quede tan marcado, tan tan marcado Así que difumina lo bien Ahora vamos a delinear nuestros ojos Super pegados a las pestañas Hazlo con el tipo de delineador que más te acomode Para sacarlo un poco guíate por donde termina tu ojo En dirección a tus cejas y después júntalo con lo anterior Toma sombra de color negro y ponla super pegadita a las pestañas de abajo Esto va a dar el efecto que tenemos muchísimas más Únelo de abajo con el delineador de arriba Puse algunas capas de rímel por arriba y también por abajo Y para ocasiones extra especiales Saca las poderosas Que sean solo un poquito más larguitas a las tuyas naturales Y agregue un poquito más de rímel para que se revuelvan con las naturales Y también un poco del mismo delineador para que no se vea cualquier error de las pestañas Rellena tus cejas si tienes algún huequito Y pasa un cepillo para difuminarlo y peinarlas Al final siempre pasa un poco de papel para quitar cualquier exceso Porque las mías son enormes y más bien es grosería Le di un poco de contorno a la cara Y si no sabes que es eso, haz clic en la esquinita donde te explico todo Puse un poco de blush a toquecitos Y pinté mis labios Primero los delineé con un rojito cereza, algo así Y después con un labial parecido al color anterior los pinté todos Y con un color como linda parecido al de mis uñas por si andaban con el pendiente Los volví a delinear y puse más color por las esquinas Si quieres que el maquillaje no se vea tan extremo solo pon los labios más claritos O mucho más claritos quizá Lo difuminé con mis propios labios y el maquillaje está listo Para el peinado utilice una de estas pero igual puedes utilizar una de las tenazas normales Pon tu cabello por el lado que más te guste Vamos a ir separando nuestro cabello e ir dejando cachos abajo que son los que vamos a utilizar Y cada que hagas uno puedes ir agregando spray para que dure toda la fiesta Yo prefiero irlos haciendo todos hacia afuera Intenta no confundirte y que todos lleven la misma dirección Al final pasa un peine para que no se vean tan quinceañeramente y así todos quedan un poquito más con la misma forma Toma una sección súper gordita de cabello por delante y lo paso una vez más Un poco más de spray por los cabellitos bebés y listo, terminamos Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les vaya a funcionar Ya saben que me encanta ver sus fotos de como quedan si es que hacen esto Pueden hacerse todo esto pero si no tienen una actitud chula pues esto no va a servir Así que antes que nada hay que tener una actitud feliz Yo digo que eso es lo primordial Muchas gracias a todos los que se suscriben, los amo muy intensamente Si no lo has hecho nada más le tienes que picar el botón de acá que dice suscribirse Hay que suscribirse, por favor Compártelo el video a todos tus amigos y a tus amigas si es que te agrado Recuerda que tengo Facebook y que tengo Twitter en donde me puedes seguir Pero que todas mis redes sociales te las dejo en la parte de abajo No olvidemos el Instagram Ya sabes, extrañaba mucho decir esto pero que mi viernes no está completo Si yo no te mando muchos besos aplastantes chiquitos chiquitos Y muchos letritos de amor Bye A ver pa, yo no tengo cabello lacio A ver ¿No tengo? Esto es un poquito No es cierto pa, estoy muy graciosa Quiero morir ¿Te quieres qué? Morir ¿Sabes que quiero? No es cierto pa Pero de verdad A ver, quisiera meterme en la calcita ¿Qué? ¿Cuándo en tu vida es cuando más me has amado pa? Siempre ¿A veces qué? ¿A veces qué? No, no, no Es que puedes decir te amo Pero tú... Te amo, te amo ¿Novia? Se me hace que sí Porque nunca nos cuentas nadie Mucha bronca es novia